Es probable que últimamente te hayas dado cuenta que cada vez más tenemos códigos como estos cuando vamos a restaurantes, bares y otras situaciones que antes no encontrábamos. Estos son códigos QR y es muy probable que te estés preguntando cómo se generan ya que quieras poder hacerlo. Estos códigos no sirven únicamente para poder leer el menú de un bar y tienen muchos otros usos que podéis aplicar en vuestro día a día en la oficina para hacer las cosas más dinámicas. En el vídeo de hoy vamos a aprender la forma fácil de crearlos y además veremos también cómo se pueden leer, que es muy fácil. Así que si quieres aprender cómo se hace, quédate, que empezamos. Crear un código QR es tan fácil como venirnos a Google y escribirlo. Veis que aquí nos aparecen un montón de anuncios, tenéis muchísimas páginas y podéis elegir cualquiera de ellas. No os voy a recomendar una u otra porque todas ellas son muy parecidas, algunas os darán unas opciones y otras os darán otras, pero en general son todas muy parecidas. Vamos a entrar por ejemplo en esta, vamos a premiar el buen SEO y como veis aquí tenéis muchísimas opciones para las cosas que podéis hacer, etc. Pues entiendo yo que nos venimos aquí a generador de códigos QR y veis que aquí tenéis la opción de generar códigos QR que os lleven a URL, esto os va a dirigir directamente a un sitio web que vosotros decidáis. SMS es que lo que os va a permitir es que a la hora de escanear el código QR os aparezca directamente la opción de enviar el mensaje. Teléfono para llamar con el escaneo de un código QR, email para enviar un email, además vais a poder configurar el asunto, la dirección que se envía, etc. Y bueno, veis que aquí tenéis distintas opciones, por ejemplo la contraseña wifi. Esto viene por ejemplo útil cuando la gente, tenemos una oficina o queremos que la gente pueda acceder y conectarse a nuestra red. Si lo colocamos en un cartel lo tendríamos así puesto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos hacerlo para llevarlo a una URL. Veis que aquí lo que nos pone es que tenemos que insertar la URL que nosotros queramos y luego decidir el tamaño que va a tener nuestro código QR y la redundancia. La redundancia es una parte de seguridad, por decirlo de alguna manera. Mira, si le dais aquí, veis que os dice que lo que hace es permitir que se lea el código QR aunque no aparezca entero, a mayor redundancia, a mayor seguridad. Entonces bueno, lo normal es que lo dejéis en media. Da un poco, a ver, también tened en cuenta lo de siempre, que vais a colocar en el código QR y que no, ¿vale? Pero bueno, con eso no deberíais tener más problema. Entonces por ejemplo vamos a pegar aquí la URL al canal de YouTube, a este canal de YouTube. Vamos a buscarlo aquí. Veis que lo abrimos. Y ahora ya directamente, vamos a coger aquí. Y os venís. Dejáis aquí esto pequeño, el tamaño, da un poco igual dependiendo de dónde lo vayáis a poner. Si lo vais a colocar en una mesa, pues tendrá que ser más grande. Si lo vais a colocar en un documento, más pequeño. Si lo vais a enviar por email, pues también de tamaño más pequeño. Yo lo voy a dejar en tamaño pequeño y ya luego decidís vosotros cómo lo hacéis. Entonces vamos a pegar aquí la URL. Veis que ya me aparece. Y ahora le damos a generar código QR. Veis que ya nos aparece aquí el código QR y ahora lo único que tendríamos que hacer es pegarlo donde nosotros queramos. Podéis descargarlo aquí, como bien os dice, pulsando el botón derecho del ratón, ¿vale? Si le dais al botón derecho y le dais aquí a guardar imagen como, lo guardáis en vuestro escritorio o donde queráis hacerlo. Le dais aquí a guardar y ya lo tendríais. O si lo que queréis es embeberlo en vuestra página web y necesitáis el código en HTML, le dais aquí al botón y ya lo tenéis. Luego tenéis la opción también de convertirlo en un QR dinámico. Que como veis lo que hace es que luego te permite actualizarlo si en algún momento necesitas cambiar esa URL. Si siempre vas a tener, no quieres imprimir los cárdeles 200 veces y siempre vas a usar los mismos, te permite cambiar y actualizar la URL las veces que tú quieras. Entonces, vamos a abrir el código QR y voy a enseñaros ahora cómo podríamos escanearlo con nuestro móvil. Por lo general, con los móviles vais a poder escanear los códigos QR utilizando vuestra cámara, la cámara del teléfono, ¿vale? En iPhone seguro que podéis hacerlo y en Android depende del móvil. ¿Qué pasa en muchos Android? Que a lo mejor cuando lo vayáis a intentar vais a ver que no os lo deja hacer, pero revisad los ajustes, ¿vale? Porque sí que me ha pasado de estar con gente que tenía un Android y que pensaba que no podía hacerlo. Y luego revisando los ajustes sí que hay una funcionalidad que permite poder escanear los códigos QR simplemente utilizando la cámara. Si esto no os funcionase, tenéis también páginas web que os permiten hacerlo de manera online sin necesidad de descargaros ningún tipo de aplicación, si no tenéis espacio en el móvil o lo que sea. Os dejo por aquí alguna de ellas. Y otra opción para los que tenéis Android es que utilicéis la aplicación de Google que tiene lo que se llama Google Lens y con eso vais a poder escanear los códigos y abrir los documentos o lo que sea. Entonces, ya tenemos el móvil, le dais a la cámara, os venís, escaneáis y veis que ya nos aparece abrir en YouTube. Pincháis, vamos, le dais por encima al mensaje y como veis en el móvil me ha abierto ya lo que es el canal de YouTube y esto serviría con cualquier tipo de URL. ¿Qué pasa en los que estáis buscando este vídeo? Porque a lo mejor, por ejemplo, tenéis un restaurante y queréis hacerlo con una carta. Ahora os voy a dar algunas páginas y vamos a ver cómo podríamos generar un código QR con un PDF, pero yo también os recomiendo que si tenéis la carta colgada en vuestra página web lo hagáis así porque además vais a estar generando tráfico, pero ya os digo que podéis elegir cómo hacerlo. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo sería si lo que yo quiero es que la gente me mande un email, ¿vale? Pues simplemente le dais aquí, aquí ponéis la dirección de email que queráis, podéis determinar el asunto y el mensaje. Nuevamente podéis configurar el tamaño, la redundancia, etcétera, le dais a generar código QR y lo escaneamos otra vez y veis que ahora lo que me aparece es código QR, nul, escribir un correo electrónico, tal, tal, tal. Si pinchaseis aquí os llevaría a vuestro, si lo tuvierais conectado, yo es que no lo tengo conectado, pero vamos, serviría de esta manera. Lo mismo pasaría con el teléfono, con el wifi, etcétera, ¿vale? Voy a enseñaros ahora otra página web que a mí me gusta mucho porque además hace códigos QR muy chulos y distintos, que es QR Code Monkey, ¿vale? Simplemente me gusta, o sea, hace lo mismo que todas, ¿vale? El código QR es el mismo, lo que pasa es que os deja un poquito más de personalización y aquí veis que tenéis la opción de introducir el contenido, vamos a meterle una URL que es donde estoy, lo veis aquí, vamos a poner la página de YouTube, luego tenéis la opción de elegir colores, ¿vale? Aquí podéis elegir el color que vosotros queráis, pues en este caso, por ejemplo, que es YouTube, vamos a ponerlo ahí en rojo, bueno, aquí podéis configurarlo todo lo que queráis, luego tenéis la opción de en el medio del código QR añadir una imagen o un logo, aquí podríais subir, si es un código QR vuestro, podríais subir vuestro logo, pero en este caso, por ejemplo, imaginaos que yo meto aquí el código de YouTube y luego podríais también personalizar más el diseño, pero bueno, vamos a ver cómo quedaría esto, le damos aquí a crear código QR, voy a moverme, y veis que yo ahora mismo tendría un código QR que sería totalmente escaneable, en el que además de tener toda la configuración, tendría también el logo de YouTube. Voy a demostraros que se ve, le damos aquí, y veis que aquí ya me sale el abrir en YouTube, le damos y me ha abierto el canal. Si lo que vosotros lo que estáis buscando es generar un código QR en el que podáis insertar además un PDF, en Google añadís esa parte y veis que aquí os aparecen muchas cosas, y entonces simplemente le dais aquí, por ejemplo, aquí tendríais la opción de presentar un PDF, para hacerlo tenéis que registraros, es gratis, entonces no os cuesta nada, ya os digo que os da estas opciones, os registráis, meteríais el código de PDF y ya lo tendríais. Y con esto, simplemente viendo estas páginas, ya podéis ver algunos de los otros usos que podemos hacer a los códigos QR, que van mucho más allá de tener la carta o el menú. Y un último consejo que yo sí que quiero daros en este sentido, es que si vais a utilizar un código QR, aunque poco a poco nos estamos habituando a ellos más, que también pongáis las instrucciones de cómo se hace, vale, un guiño de con la cámara del móvil vale, si no te funciona utiliza esta aplicación, porque hay mucha gente que está haciendo muchas cosas con códigos QR, desarrollos que están súper chulos, páginas web, etcétera, y si tú a la gente no le dices que lo tienen ahí y cómo van a poder acceder, no siempre van a saber hacerlo. Y con eso ya terminaríamos el tutorial de hoy, que espero que te haya gustado. Compártelo con quien consideres que le puede servir de utilidad, y si quieres seguir aprendiendo sobre estas y otras herramientas que te van a servir en tu día a día en la oficina, no te olvides de suscribirte al canal, porque ya sabes que subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy, te dejo por aquí otros tutoriales para que puedas seguir aprendiendo, y te espero en el próximo vídeo. ¡Adiós!